Es un momento en que unos bomberos se acercan a la puerta de una casa en llamas en la Florida y cuando menos lo esperan una bola de fuego los lanza hacia afuera violentamente. Los bomberos sufrieron heridas leves, pero aún así agarraron sus mangueras y entraron a la casa para seguir combatiendo el fuego y así poder rescatar a los gatitos de la familia que habían quedado atrapados. Yo nunca le he llevado a una mujer. Yo nunca le he llevado a una mujer.